Regresamos de nuevo al occidente de la capital porque acaba de llegar el alcalde Gustavo Petro. Ricardo, adelante. En el momento llega el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Se baja de su vehículo en la Casa de Justicia. ¡Alcalde! ¡Adentro, adentro! ¿Cómo? ¿Qué le pide al presidente? Que esta es una hermosa oportunidad para construir la paz y la democracia en Colombia. ¿Qué le pide al presidente? Se habrá perdido una hermosa oportunidad para construir la paz y la democracia en Colombia. ¡Alcalde! Carolina, pues es lo que se vive en estos momentos a la entrada de la Casa de Justicia de la localidad de Fontibón. Continúe usted con más noticias en estudio. Ricardo, mucho desorden y mucha gente queriendo hablar con el alcalde Gustavo Petro. Por supuesto, regreso más adelante con usted a ver si por fin tenemos sus declaraciones desde la Casa de la Justicia de la localidad de Fontibón. Y bueno, en otras informaciones, mucha atención que a esta hora se registran bloqueos y alteración del orden público en las calles de la ciudad de Cali. Los manifestantes protestan por la salida de varias rutas del servicio de transporte público. Conductores de rutas de servicio público bloquean a esta hora las principales vías de la capital del Valle, rechazando la medida del alcalde de sacar varias rutas de circulación que, según la administración municipal, hacen paralelismo al sistema de transporte masivo mío. En algunos sectores se han presentado enfrentamientos con la fuerza pública. Aquí hicimos un bloqueo por el asunto de que el señor Ada y el alcalde no nos deja trabajar. No nos deja trabajar. Entonces estamos esperando a la ministra de Transporte de Bogotá para que nos solucione este problema. Que nos dejen seguir trabajando mientras que ellos puedan complementar todo el servicio urbano aquí en Cali. Pero ellos no pueden con la gente. El mío no puede con la gente. Y nos quieren abrillar sabiendo que nosotros también tenemos familia a nuestro cargo. Cientos de personas caminan las calles de la ciudad tratando de encontrar un medio de transporte que les permita llegar a sus lugares de destino porque el mío no da abasto para solventar la operación, que hasta el momento solo tiene capacidad del 65%. Las salidas para municipios como Yumbo, Palmira y Jamundí se encuentran bloqueadas. El terminal de transporte de Cali anunció que suspende la salida de buses a cualquier destino por seguridad. La policía ha informado que tratará de controlar la situación. La policía de Bogotá hace pocos minutos desmanteló un gigantesco alambique que funcionaba en el barrio El Amparo, detrás de Corabastos, en el suroccidente de la capital, donde se fabricaba licor adulterado. El material incautado es de más de 500 botellas con estampillas de reconocidas marcas de whisky de 12 y 18 años. En el operativo no hubo capturas. El material incautado es de más de 500 botellas.